Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y en la Comisión Primera del Consejo pasó el proyecto, el presupuesto con tres votos positivos y dos negativos. Los concejales Diana Guerrero y Santiago Díaz fueron los que votaron en negativo. En la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca fue aprobado el proyecto de presupuesto que presentó la Administración Municipal para la próxima vigencia. Los concejales Diana Guerrero y Santiago Díaz votaron en negativo. Como presidente de la Comisión de Presupuestos le informo a los televidentes que se llevó a cabo el estudio, el debate del presupuesto de la vigencia 2019 en comisión, proyecto que pasó con una votación de tres votos a favor, dos en contra. Los dos votos en contra fueron de la concejal Diana Guerrero y del concejal Santiago Díaz. El concejal Santiago manifiesta que hay una serie de inconsistencias dentro del proyecto que las cuales pide que se le haga claridad en ellas y se subsane. Como queremos ayudar a que esto no se estanque, sino que se agilice, yo le solicité al concejal Santiago de que en plenaria la Administración Municipal explicara estas razones y diera claridad sobre estas inconsistencias que manifiesta el concejal. Por lo tanto, le manifesté que diéramos voto positivo y como el proyecto descansa tres días, que la Administración por favor subsane estos impases para que en plenaria se explique. En caso de que la Administración no llegue a dar claridad acerca de estos temas, pues tendríamos que replantear la votación o buscar la manera de que no nos vayamos a ver incursos en una investigación jurídica mañana por aprobar un presupuesto a las carreras y con inconsistencias por parte de la Administración Municipal. Según el presidente de la Comisión de Presupuestos, los dos concejales que votaron negativo argumentan que algunos proyectos no estarían en el banco de proyectos del municipio. Ellos manifiestan de que todos los proyectos que están incursionados dentro del presupuesto no están en el banco de proyectos. Parte de los compromisos de la matriz plurianual no están dentro de lo que es el presupuesto para cumplir las metas del plan de desarrollo. Sin embargo, el secretario de Planeación y el secretario de Hacienda me han manifestado que estas inconsistencias las van a llevar a cabo en la plenaria explicándolas y van a mostrar que sí se están dando el cumplimiento de todos estos proyectos que han pasado por parte de la Administración. Los concejales que votaron positivo esperan que en plenaria se apruebe el presupuesto del municipio de Arauca. De mi parte, si los proyectos de acuerdo que la Administración presente están sustentados jurídicamente y plasmados todos sus programas como deben ser y la Administración me garantiza esta certeza, pues debemos dar un voto de apoyo positivo a este proyecto para que vaya a sanción. En caso contrario, tendremos que hacer los ajustes y las correcciones. Y si la Administración no acepta, uno tiene que verse impedido en llevar a cabo una votación porque no podemos mañana llegar a una investigación jurídica ante los entes de control y que todas las FIAS, las Fiscalías empiecen a la Procuraduría a asumir. Como concejal, por segunda vez, en el periodo pasado tuve seis demandas y tuve que empezar a responderlas y cancelar abogados, gente que le ayuda a uno. Siempre es costoso asumir estos golpes. Por eso, hoy con una experiencia más, tenemos que ser juiciosos en este estudio. La próxima semana pasará el proyecto de presupuesto a plenaria del Consejo Municipal de Arauca para su aprobación y la Administración Municipal se la jugará el todo por el todo para que los 15 cabildantes le aprueben.